Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Este fin de semana se realizó el Rally Guanajuato, con la participación de más de 30 tripulaciones que surcaron durante tres días los caminos de las ciudades de León, Silao y Guanajuato capital. Este año, el vencedor fue el francés Sebastián Oguier, quien alcanzó el récord de seis victorias para igualar a su compatriota Sebastián Loeb, ahora lo hizo al mando de un Toyota Yaris. Pero la nota principal del fin de semana fue que la competencia tuvo que terminar de manera prematura, desde el día sábado por la noche, después de que se decidiera cancelar las etapas del domingo, como medida de prevención por el COVID-19 coronavirus y la petición de las tripulaciones para regresar a sus países de origen. Una de las etapas más espectaculares del rally fue la etapa callejera que se realizó el viernes por la noche en la calle Madero por primera vez en la historia del evento, con una buena recepción de la gente de León. El ganador fue el finés Calero Van Pera, con una gran actuación, por delante de su compañero de equipo, Elfin Evans, mientras que la tercera posición fue para el piloto de M-Sport, Temo Zuninen. Los Esmeraldas de León vencieron sin mayores problemas a los Pumas de la universidad y se mantuvieron en la parte alta de la tabla, llegando a la segunda posición y es uno de los favoritos para el título en este clausura 2020. El duelo se jugó a puerta cerrada por decisión de la Liga MX como el resto de los encuentros de la jornada 10. La primera anotación fue del defensor Fernando Navarro tras aprovechar un rebote. Después Ángel Mena marcó el segundo y cerró la cuenta el argentino Ismael Sosa cuando el partido ya agonizaba. La anotación de los Pumas fue del atacante Carlos González. Después de disputar la jornada 10 de la Liga MX con partidos a puerta cerrada, el domingo se anunció que se suspendía de manera definitiva la Liga hasta nuevo aviso, también como medida de prevención por el tema de salud. Otras competencias y ligas del país también suspenderán actividades. Esto involucra equipos guanajuatenses como es el caso de Mieleras de Guanajuato, que van de líderes en la Liga Femenil de Baloncesto. También los Bravos de León, que iniciarán hasta el mes de mayo su participación en la Liga Mexicana de Béisbol. Y los Toros del Celaya, que participan en el Ascenso MX, así como el Irapuato de la Liga Premier de la Segunda División. Pues esta fue toda la emoción de los deportes que hubo este fin de semana. No se pierda todas las notas que estamos subiendo al portal zonafranca.mx. Hasta pronto.